Puede servir, cualquier cosa que hagas puede servir. Dile al viento que se lleve mi color, vuelve a esperar que salga el sol, vuelve a esperar que salga el sol. Una lágrima que derramó tu amor, hoy se pierde al rozar con mi color, vuelve a esperar que salga el sol, vuelve a esperar que salga el sol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vuelve a esperar que salga el sol, vuelve a esperar que salga el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!